Música Comenzamos el postre con comida italiana que cada vez toma más fuerza en nuestra ciudad. Hoy les presentamos un sitio en el que podemos encontrar una mezcla de sabores sencillos pero deliciosos que hacen una combinación simple pero perfecta para satisfacer a los paladares más exigentes. Tenemos diferentes tipos de pastas, tenemos pastas rellenas, pasta corta, pasta larga, tenemos también muchos risottos, ensaladas, también contamos con una gran variedad de vinos. Bueno ahora vamos a preparar unas pastas con espárragos y jamón espejo. Un poquito de aceite de oliva, un poquito de cebolla picada finamente, un poco de pasta de ajo, salteamos un poquito, luego le agregamos los espárragos. Picaditos. Y el jamón espejo picado en julianas. Por último ponemos un poco de crema de leche. Música Por segundo año consecutivo la Orquesta Sinfónica Juvenil de Antioquia realizará el tercer encuentro juvenil sinfónico del 23 de junio al 3 de julio en Medellín y otros municipios aledaños. En este encuentro vamos a contar este año con músicos del Conservatorio Tchaikovsky, también músicos del Instituto Hipólito Ivanov. Uno de los personajes importantes que va a venir a acompañarnos es el maestro Vyacheslav Balev. Música Durante el encuentro se realizará un intensivo trabajo académico que constará de clases maestras, trabajo de técnica de instrumento, ensayos, dos conciertos en municipios de Oriente y un concierto de clausura en el Teatro Pablo Tobón Uribe. En el encuentro van a participar los músicos de la Orquesta Sinfónica Juvenil de Antioquia, pero también tenemos mucho interés que músicos de la región pueden entrar a la página web www.commentodelamusica.org.com o también llamarnos al teléfono 444-3301. Los niños ahora podrán vivir una experiencia que les permitirá crear, explorar, transformar y experimentar la realidad a través de sus propias ideas. Esa fue una convocatoria a nivel internacional y han sido seleccionados cinco proyectos diferentes. Estamos aquí en La Quintana, estamos también en Moravia, en Alta Vista, en Campo Valdés, en Plato Edro, en Santa Elena, en Parque Biblioteca de Manuel Macías Vallejo. Música Mediante estos talleres los niños fortalecerán su creatividad y su capacidad de reflexión utilizando el diálogo, el intercambio, el trabajo en equipo y la experimentación como herramienta. Participen de estos talleres, son totalmente gratis, nosotros aportamos el material y para inscribirse pueden llamar al 212-5235. Música Esta nueva tienda que abrimos en la ciudad de Medellín es la segunda tienda que abrimos en el país de belleza y accesorios. El concepto que maneja la tienda es diseñado exclusivamente para mercados internacionales, solo manejamos los productos top, los más vendidos del mercado. Música Música Música